BAY BAY El para siempre es un bluff en horas de oficina Desde que no te miro veo amanecer Date el piro y que te folle un pez La pasión es una ruina Non es porque no quiero que tus pezones me requisen las despedidas de soltero Ni que me pisen por segunda vez Con daños a terceros señor juez mantis religiosa Pantis gaseosa, botas con media suela rota fin de mes Las vecinas se han sentado a ver Como agoniza el del noveno mes Entre vírgenes milagrosas ¿Qué quieres saber de tu prima? La próxima vez le salto encima ¿Dónde va a parar si en vez de ayunar me come como una lima? Naufragué en las rayas amarillas de los papeles Como un buen pelele Me cansé del trajín de los caínes y los abeles Con lo que eso duele Mire usted Conejito no me presiones Maldito móvil tanto rin rin tocando los cojones Te lo repito por tercera vez No me apuntes con el almirez Que abogado Tan fino y mal pagado Si quieres firmo tablas en el ajedrez Tienes que aprender a decir adiós La mejor distancia es la mayor Cuando un taxi es una ambulancia ¿Qué quieres saber de tu prima? Primero debajo, luego encima ¿Dónde va a parar si en vez de ayunar me come como una lima? Derrapé en las noches Duerme vela de los moteles Pagando aranceles Me cansé del rumrum de los palmeros Y los caireles Con lo que eso duele Y después de ti Lunas y lunares La vuelta al calcetín Las sábanas sin pares La baba de las putas sin pedigrí La cicuta de los pares Me manché Con las áreas legionarias De los cuarteles Como un buen pelele Me cansé Del traje y de los caimes Y los abeles Con lo que eso duele Mago a ser Tanto por hacer Me cansé Me cansé Me cansé Me cansé Me cansé Del budismo zen de la tele Me cansé 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 Me cansé